Hola mis amores, ¿cómo estamos? Hoy quiero hacerles un video muy especial y contarles acerca de la medicina de la tierra. Como bien saben, yo resido en la montaña, en un lugar maravilloso llamado Munay, el amor más puro. Acá en este lugar cultivamos flores, aromáticas, plantas medicinales y toda la materia prima que necesitamos para ofrendarles a ustedes productos de la mejor calidad, completamente orgánicos, sembrados con amor y conciencia, cosechados, cultivados y secados desde la luz, el amor y sin procesos químicos. Les cuento entonces que nosotros como medicina de la tierra, Naty Garzón, tenemos una gran variedad de productos. ¿Cuáles son? Nuestro producto insignia que son los siete armonizadores vibracionales de los arcángeles, con los cuales trabajaremos para cubrir nuestro campo áurico de la energía del arcángel con el que deseamos resonar, ¿cierto? De esa manera entonces conectamos la energía del amado arcángel Uriel para conectar la prosperidad. Y desde ese proceso de prosperidad solicitarle que nos ayuda a traer todo eso que nosotros deseamos en este plano físico. También trabajamos a través de la energía del arcángel Uriel con esa energía de abundancia. Desde esa energía de abundancia solicitamos ese magneto que nos permita conectar esa seguridad interna, esa autovalidación, esa autoestima, ese creer en nosotros y que eso que ya hemos materializado se expanda y permanezca en el tiempo. También tenemos el armonizador del amado arcángel Uriel que nos ayuda a conectar la verdad y la armonía, nos ayuda a conectar la sanación física, emocional, mental y espiritual. Tenemos el armonizador del amado arcángel Uriel que nos ayuda a sanar y a conectar el amor propio, el amor crístico, el amor incondicional y el amor verdadero. Es un armonizador muy lindo porque también nos ayuda a conectar con nuestra misión, a recordar nuestra misión, nuestro propósito y plan de expansión. Tenemos también el armonizador del amado arcángel Uriel para protegernos, para solicitar protección y generar un campo áurico donde solo frecuencias iguales y superiores a la luz y al amor nos acompañan. El armonizador del amado arcángel Sackiel que nos ayuda a transmutar energías densas, contenidas, energías en los espacios que están demasiado apelmazadas y que de esa manera entonces al aplicar ese armonizador, por ejemplo en los espacios en nuestro campo áurico cuando hemos tenido un día difícil o cuando hemos estado en lugares muy tensos, pues transmutar esa energía y transformarla en energía de impulso para todo aquello que necesitemos. Tenemos también el armonizador del amado arcángel Gabriel, es un armonizador maravilloso porque nos ayuda a conectar con los mensajes del cielo, cuando necesitamos que los ángeles, los seres de luz, maestros ascendidos, nos den un mensaje, una claridad y que no tenemos como esa habilidad o estamos muy caóticos y no alcanzamos a escuchar los mensajes del cielo. En ese momento lo que hacemos es que nos aplicamos el armonizador y pedimos al arcángel Gabriel que nos permita comprender esos mensajes. Entonces son las ciertas maravillosas que nos acompañan en nuestro día a día. También tenemos un producto súper especial que son los jabones de los siete arcángeles, hechos con plantas, plantas orgánicas, naturales y que nos ayudan para que el día sea maravilloso y que cuando lleguemos a casita después de una jornada, ¿cierto? Entonces nos limpiemos y nos dispongamos para que tengamos un sueño bien reparador. También tenemos los óleos, tenemos un óleo de amor verdadero, que es un aceite espectacular para conectar ese amor incondicional, ese amor puro y también tenemos el óleo de prosperidad, que también es una mezcla de plantas y aceites esenciales muy, muy, muy especiales y que nos van a ayudar a que en ese campo áurico siempre resonemos con esa frecuencia, ¿cierto? Entonces nos ayuda a impulsar y a materializar un poco más rápido nuestros deseos. Tenemos el aceite, que ese es muy tradicional y ya lo tenemos hace tiempos, que es el aceite a base de romero, que es un aceite específico para el cuerpo que nos aplicamos para conectar con la energía sagrada del dinero. Es un aceite súper bonito que he tenido testimonios muy especiales también a través de él y el aceite con el que yo les hago los masajes cuando van al consultorio para recibir masajes de sanación energética, que es un aceite creado con 27 plantas. Se les hace la extracción de su esencia y ese aceite es específico para el dolor muscular, la tensión, los dolores a nivel del cuerpo físico y también sacan como todos esos fríos que se van guardando en el cuerpo y de esa manera entonces generar mucha vitalidad en el cuerpo físico. Tenemos también unos aceites esenciales puros, muy especiales, uno es de prosperidad y el otro es de abundancia. Les va a encantar. Entonces para que estén bien pendientes, vayan haciendo sus pedidos y bueno, espero que disfruten mucho todos estos productos que son hechos con profundo e infinito amor. Un abrazo muy grande y Dios los bendiga. ¡Chao!